Y yo te quiero a ti, solo a ti, con un ánimo a te querer, no sabes lo que siento, cuando te hago sonreír, por el pan es mío, para ti, ante ti no me lo he dicho, y la alma está de ti, porque esta letra es para ti, como yo y como yo. Nadie te quiero a ti, solo a ti, solo a ti, delante rey a tu amor, diré que como tú, como yo, como tú, como yo. Y mi amor no pone en su un len. Només no me lo he dicho, nadie te quiero a ti, solo a ti, delante rey a tu amor, diré que como tú, como yo, como tú, como yo. Y me abro un poco porque no somos negros Que he vivido con mis y desilusiones Cuando me echo todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó Y es que cuando yo me enamorará un niño Me haciéndolo como un hombre Y me conto el sentimiento a todo lo que le desea mi amigo Que cuando en la noche te atrapa tú volverás Mi familia me lo había dicho que un día de la noche te estrella Me traje mi aire a lo que me envía Porque como yo y como yo Nadie te quiere, solo yo y solo yo Cándale a tu amor por ti y es que como tú y yo Como tú y yo Y me abro un poco porque no somos negros Como yo y como yo Nadie te quiere, solo yo y solo yo Cándale a tu amor por ti y es que como tú y yo Como tú y yo Y me abro un poco porque no somos negros Y yo te quiero a ti y solo a ti y como nadie No te crees, solo yo decir a mi amigo Que cuando en la noche te atrapa tú volverás a mí Que cuando en la noche te atrapa tú volverás a mí Que cuando en la noche te atrapa tú volverás a mí Y me abro un poco porque no somos negros Y me abro un poco porque no somos negros Como yo y como yo Nadie te quiere, solo yo y solo yo Cándale a tu amor por ti y es que como tú y yo Como tú y yo Como tú y yo Como tú y yo Y me abro un poco porque no somos negros Que he vivido ahora sin desilusión y como le he hecho todo el año Pero contigo no entiendo qué me pasó Y yo te quiero a ti y como tú y yo Y me abro un poco porque no somos negros Y yo te quiero a ti y yo Que cuando en la noche te atrapa tú volverás a mí Mi familia de la noche te atrapa tú volverás a mí Y te Cambiaré tu odio que como tú y yo, como tú y yo, y mi mundo como de los ojos de los, como 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 de los, nadie te tiene razón, yo y solo, yo. Cambiaré tu odio que yo te voy a ir a buscar y me voy 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 a buscar.